Jamás imaginábamos que iba a suceder un 20 de octubre del 2010, porque jamás fue la filosofía de la organización sindical enfrentar los cortes de vía, y mucho menos, mucho menos, mucho menos que tuviéramos como resultado una desgraciada víctima que nosotros hemos lamentado profundamente que se produjera. La bala que rozó el corazón de China también rozó el corazón de todos los ferroviarios, y en particular el mío. Jamás se nos hubiera ocurrido a ninguno de nosotros, después de 30 años de estar al frente de la organización sindical, de promover un hecho de esta naturaleza. Yo he declarado bajo juramento en la Fiscalía el día siguiente, el día 21, y conté exactamente lo que había sucedido el día 19 y el día 20. Y también declaré en la indagatoria cuando fui detenido, el 27 de febrero del 2011. En ambos casos he descrito nuestra absoluta falta de responsabilidad en la lamentable y desgraciada muerte de Mariano Ferreira. Así lo hice bajo juramento. Yo quiero hacerlo, señora de Ferreira, madre de Mariano desde lo humano, desde el corazón, por la memoria de mi madre, por el inmenso amor que tengo por mi mujer y por mis hijas. Yo jamás, jamás promoví, imaginé ni tuve absolutamente nada que ver con el desgraciado crimen de su hijo. Que a mí como padre me duele tanto, me ha dolido tanto como a usted.